Del 29 de octubre al 1 de noviembre se realizará el primer Tour de la Libertad en la modalidad de ruta por etapas con clasificación individual y constará de cuatro fases y culmina el martes. Este expectante evento ofrece un recorrido de 300 kilómetros aproximadamente. Cuatro modalidades del ciclismo de ruta, contrarreloj, distancia, escalada y circuito. Ese Tour cuenta con el aval de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo. Además será observado por un comisario de la Unión Ciclística Internacional, con miras a que el próximo año esta carrera se convierta en parte del circuito internacional. Poder lograr que el Tour de la Libertad ingrese al calendario mundial no es tan fácil. La verdad es que el año pasado el ensayo que hicimos a través de la Vuelta a Trujillo fue de manera impecable. Se hicieron muchos esfuerzos en donde intervino inclusive la región La Libertad. La primera etapa será de 17 kilómetros hasta Kiriguac, la segunda de 140 kilómetros donde darán tres vueltas, la tercera el lunes 31, llamada etapa reina, por ser donde se define al posible ganador, con un total de 67 kilómetros, y el martes la cuarta y última etapa con un circuito urbano en la avenida Juan Pablo, un total de 42 kilómetros. La categoría será élite y se calcula la participación de 60 ciclistas. Los equipos ecuatorianos y vienen los mejores ciclistas a nivel nacional. Vienen ciclistas de Jaén, vienen de Piura, Chiclayo, Ica, Cusco, Huaraz, Arequipa, Lima, y bueno, nuestros locales que también estamos seguros que van a hacer un buen papel.